En mitad de América, a las dos de la tarde. ¡Aguanta! Resulta que la dos chicas son vampiros. ¿Puedes estar en el sol? Podemos porque mi hermana y yo somos mitad humanas y vampiros. Pero no bebo sangre. Es una película familiar con bastante aventura. La que está enamorada. Las hermanas vampiros, tos. Y a las tres y cuarenta y cinco, en estrecho, me gusto verte otra vez. Fuiste la única que se adaptó con éxito al virus de... ...la que aprovechó todos sus poderes. Tú eres el arma. Vamos a ver muchos zombies, escenas de acción alucinantes, efectos especiales increíbles... ...y una saga bastante querida, inspirada en un videojuego famoso. Resident Evil 5. Este domingo, diviértete con toda la familia. Por América. Vémonos más.